El Estado boliviano ha tomado todas las acciones necesarias a través de nuestra empresa MAPA. ¿Qué hace MAPA? MAPA subvenciona al productor primario de maíz, pero desde el inicio les entrega fertilizante, les entrega combustible subvencionado, les entrega semilla, como un crédito sin interés, y ellos nos pagan en grano. Lo que buscamos es la soberanía productiva a partir de ahí. Pero además, finalmente, además de darles este apoyo y capacitación y asistencia técnica al productor, les compramos un precio subvencionado que hoy es de 100 bolivianos el quintal de maíz. Pero además, nosotros subvencionamos la venta a los productores pecuarios, es decir, a los productores porcino-cultores, a los productores avicultores y a los productores de leche. Compramos a 100 bolivianos el quintal y les estamos vendiendo a los pecuarios a 65 bolivianos. Es decir, estamos subvencionando, además de todo lo que le he dicho, 35 bolivianos por cada quintal a los productores pecuarios.